Música Toda la taranda de aquel vuelo tengo Cuando tiempos y dos me pongo a pensar El panto de tierra, el carro al enero Y aquel saino viejo que sobrecilla El panto de tierra, el carro al enero Y aquel saino viejo que sobrecilla A mí no hay domingos, no hay domingos Esos que las brillan ya no volverán Hoy nos agarían con un tenero El chileno roja y el rojo hechizá Con los agarín, con los monteneros El chileno roja y el rojo hechizá Y me toma y traga, que me digo la vida Yo bebí la cálida de madrida Y ando por la huella y alambre en tu cuerpo Con esa guitarra que traje de allá Y ando por la huella y alambre en tu cuerpo Con esta guitarra que traje de allá En el chico herreras y el indio holoca En alguna estrella todos andarán Allá no hay tranquera para los autoaportes Tienen todo el cielo para que quieren dar Allá no hay tranquera para los autoaportes Tienen todo el cielo para que quieren dar Me llora el recuerdo porque yo lo olvido Si nací en un pueblo que lo voy a negar Lo bueno y lo malo, lo malo y lo bueno En esta guitarra yo voy a cantar Lo bueno y lo malo, lo malo y lo bueno En esta guitarra yo voy a cantar Y en el toma y caiga que me dio la vida Yo me vi la canina de la herida Me ando por la puerta, me ando recuerdo Con esta guitarra que traje de allá Me ando por la huella, pianando recuerdo Con esta guitarra que traje de allá